Kenyon Tiberos, la esposa de Larry Hernández, rifa artículos Dior de su closet para sus clientas. Lo prometido es deuda así que Kenyon Tiberos se conectó en vivo para rifarles a sus seguidoras unos aretes, un choker y una bolsa Dior a las chicas que consumieron más de 50 dólares en su tienda kenyabeuty.com. La empresaria quedó tan feliz y gustosa con el apoyo de sus seguidoras y ellas encantadas con esta rifa que anunció que pronto hará más, rifará más artículos de su closet así es que pidió estén muy atentas. ¿Tú qué opinas? Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo vídeo, acompáñenme a verlo hasta el final y déjanme saber su comentario. Al final comenzamos. Vean, aquí ya tengo la bolsita, les va a llegar en esta otra bolsita. Esta bolsa como es más nueva chicas, todavía tengo, ¿cómo se llama esta? La dust pad, todavía la tengo, pero literal este, para muchas de mis bolsas ni las tengo chicas, porque yo soy de las que saco la bolsa y tiro la caja, tiro todo lo demás, porque pues no me cabe todo en el closet, pero de esta Dior sí la guardé porque me acuerdo que esta, esta la compré, bueno me la compraron en, ¿dónde la agarré? ¿New York? Creo que en Nueva York, si no me equivoco. Entonces sí guardé esta bolsita, porque como estaba de viaje, este, la guardé acá, pero cuando las compro o me las compran acá, pues no guardo nada chicas, yo soy de las que dicen nomás dame la bolsa y no compro la caja. Ok, estos son los aretitos, que está padre porque esta bolsita divide un arete, o sea, tengo un arete de este lado y del otro lado de atrás está el otro arete, como para protección de que no pellen o se rayen, entonces todo queda más como cuidadito, pero vean, estos son los aretitos Dior, vean qué bonitos y claro que los voy a limpiar, les voy a dar una limpiadita con alcohol chicas, no crean que se los voy a dar nomás así, ¿eh? Y este es el collar, divino, fabuloso, hermoso, precioso, vean qué bonito. Bueno, es un collar, es un choker, pero se mira padrísimo, vean. Se mira muy bonito. Así que, bueno, estos ya saben que los agregué, los agregué, estas ganadoras ya al último, dije ¿por qué no? Entonces va, ¿cómo va? tercer lugar, segundo lugar, primer lugar. Vamos a escoger a la primera. Y aquí tenemos la tómbola con todos los chicas. Dice que si es de oro, no. No, chicas, no es de oro. O sea, es gold, tienen gold, silver, pero este así como que de oro, 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 oro de 18 pilates, no. Ok. Y escogí como que tercer lugar, segundo lugar, primer lugar, por el valor de los productos, ¿no? Estos aretes salen como en, ¿qué? 400 y vería. Creo que les publiqué los precios. El collar sale como en 600 y algo, y ya la bolsa en 3,000 y algo. Entonces, así es como escogí los lugares, ¿ok? Bueno, aquí ya les di mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta, mucha vuelta. Ya sacudí bien todos los papelitos adentro. Ya saben que aquí todo es real, orgánico, fresco, al tiempo, sin trampas, sin trucos, sin nada. Aquí van a tener lo más neta, las rifas más neta. Así las voy a poner en mis rifas, las rifas más netas. Ok. Ah, y sigue, y sigue, vamos a sacar aquí. Ok. Agarré un papelito, agarré un papelito. Ok. Vamos a buscar a, número de orden, 107949. Sandra Cruz. Sandra Cruz. ¿De dónde? Ella es de Oregon. De Oregon. Uy, se van a ir hasta Oregon. Y claro que vamos a escoger la paquetería, ¿qué? ¿Qué será? UPS. Lo más. Y vamos a pagar, o sea, como, no sé, try to do like next day o algo para que les llegue rápido porque me da miedo que ande ahí nomás. Ok. Sandra Cruz hasta Oregon se van mis aretitos Dior. Ok. Rápido, rápido porque se tiene. Ah, le voy a dar otra vuelta nomás. Nomás como ustedes saben, ¿no? Como para que todo sea así como que. Ok. Vamos. Ahora. Esta tómbola está muy padre. Me gusta que es clear, que se mira. Vamos a agarrar otro papelito. Ok. Ay, 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 no. Papelitos. Papelitos, 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 papelitos. Todos están adentro. Todos participando. Ok. Eh, 107755. Oh, mira, aquí puedo ver. Bueno, ya agarró multiple items. Aquí se puede ver que agarró la ANI PR. Raquel Lozano. Raquel Lozano. ¿Hasta dónde? Houston, Texas. Houston. El collar se va hasta Houston. Ok. Yes. Texas. ¿Dónde están todas las chicas de Texas? Digan presente porque son un montón de ustedes. Son muchas, muchas, muchas chicas que me siguen de Texas. Vamos a meter el papelito ganador, chicas. Ay, aquí, ¿verdad? Así para que aquí Liz sepa para la chica que ganó el número de orden. Ahora sí la bolsa, chicas, la bolsa, la bolsa, la bolsa. Ok, vamos. Que me tengo que también alistar porque la chica, ah, primero cierro, doy vuelta y abro porque la chica tiene una fiesta esta noche. Girls night out. Te van a venir a arreglar el pelo, hacer el maquillaje. Ok. 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 Ok, ya están todos los papelitos. Ya están todos los papelitos. La bolsa. La bolsa, la bolsa, la bolsa. Ok. Dice San Antonio, Texas presente. Ok, vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, porque tengo cuatro nenas. Aquí lo tengo. Uno, cero, siete, ocho, cero, seis. María. Moncada. María. Moncada. ¿Sí? Ok, nos vamos como que confirmando que sí sea. Ok. New Jersey. Perfecto. ¿Para dónde? New Jersey. New Jersey. Se va hasta New Jersey la bolsita a, ¿cómo se llama? María. María Moncada. Y el número de su orden es uno, cero, siete, ocho, cero, seis. María Moncada. Y no puedo ver qué ordenó porque ordenó multiple items. ¿Ordenó Anaí? ¿O qué ordenó? Anaí PR. Ajá. Y una esponjita de buenos días. Estará presente aquí la chica ganadora. Lo bueno que era por orden y tenemos toda la información de las ganadoras. Así que ya el lunes, ¿verdad? ¿El lunes? Sí. El lunes va a entregar todo. Los va a mandar por UPS. Le digo que agarre Next Day o algo así. Lo más pronto y lo más, este, seguro para que les lleguen los regalos, chicas, porque ya ven qué es lo que me da miedo hacerlo por envíos, pero pues está padre que, este, que se puedan ganar cositas de mi closet. Oigan, ok, pregunta. Estamos averiguando cómo es que se hacen porque muchos quieren que haga una rifa por números, que porque tienen sus números de la suerte y quieren escoger el número de la suerte y que no les importa que lo quieren por números. Entonces, siguiente bolsa porque siento como que se las debo porque hice esta en ventas. Entonces, les dije yo, les prometo hacer la siguiente en números, pero lo quiero hacer luego, luego, chicas, porque si no, luego se me olvida, me pongo a hacer otras cosas y ya no les hago la rifa. Les debo todavía los zapatos Valentino, les debo un montón de rifas por acá. Entonces, me quiero activar y dije, ok, luego, luego, este, voy a hacer el de números. Cuando ya haga el de números, voy a tener ya los Valentinos y todos como para que también hace las rifas de eso y así. Pero, pregunta, ¿quieren bolsa? No, creo que sí voy a hacer una bolsa más grande. Una bolsa como de señora, una bolsa grande, porque ya hice esta que es súper mini. Ya saben que esta es la micro, creo que sí hice micro, la micro así de Dior. Después sigue la mini, después sigue la small y después van siguiendo las más grandes. Entonces, la que yo quiero es la mini. No creen que quiero la small, o sea, quiero la mini, pero es un poquito más grande que esta. Esta es la más chiquitita que tiene Dior. Entonces, como esta es una chiquitita, la próxima bolsa tiene que ser una de mi closet y tiene que ser una bolsa grande, una bolsa de señora, una bolsa así divina. Y tengo una en mente, tengo una en mente, pero estén al pendiente de mis historias porque tengo que sacarla, tengo que sacarla de mi closet y pues me tengo que salir rapidito de aquí como para irme con la bebé y así porque también me van a venir a listar y todo. Entonces, dice, te vas a comprar tres. Me quiero comprarlo. Larry dijo que me iba a comprar, ¿recuerdan que Larry dijo que se la dejara esta a las niñas y que él me compraba la que yo quería? Entonces le dije, bueno, pues tú en todos modos cómprame la que yo quiero. No importa que haya rifado esta. Oigan, dice, sí, dice algo para señoras, dice para mayores. Vean, la bolsa que tengo en mente, yo le digo que es para señoras porque es una bolsa grande, pero es una bolsa muy bonita, una bolsa muy bonita que yo estoy segura que todas pues igual van a estar muy emocionadas y la voy a hacer por números para darles gusto en hacerlo por números. Pero la verdad a mí me gusta más por venta porque creo que como que es una manera como que entra el dinero a la cuenta y ustedes reciben algo a cambio del dinero que ustedes están pagando. Del otro modo, el número digo ok, están comprando el número, pero es todo. No se quedan con nada. Pero ustedes me están poniendo en los mensajes de que no les importa, que ustedes quieren agarrar el número porque ustedes escogen su número de la suerte. Entonces yo también tengo mis números de la suerte. Así que la próxima bolsa va a ser una grande, bolsa de señora, así le vamos a poner, rifa de señora. Una bolsa muy bonita y vamos a hacerla por números. Pero estoy pensando cuántos números porque tampoco quiero como, este, hacer como que muy poquitos números. No, y tampoco quiero hacer demasiados números tampoco, como para que tengan las que compren tengan más oportunidad como que de ganar. Algo como lo que tengo aquí ahorita que se me hace perfecto. O sea, la tómbola esta no es grande y no está, este, toda llena. Entonces creo que así está padre. Dice, ¿a cuánto el número? Voy a ver, voy a ver, más o menos voy a ver, dependiendo del valor de la bolsa, voy a ver cuántos números y a ver a cuánto el boleto. Obviamente, pues el boleto va a estar, este, dice, yay, dice un balance, así es. Entonces ya les hice, no más que, bueno, después me conecto en vivo porque estamos aquí como averiguando cómo se vende, o sea, cómo se vende el número. ¿Lo hacen por CEL o cómo lo hacen? O sea, se les pone el chart de los números, dependiendo cuántos números se hagan, y ustedes escojan el número y luego deposita, la verdad yo no tengo ni idea. He visto que hacen muchas rifas así, que te venden el número, aquí como por Instagram, pero digo yo, no tengo, sí dice por CEL, dice por CEL, sí. Oiga, no está ninguna chica de las que ganó aquí. Nadie dijo, yay, gané, o hola, soy yo. Nadie dijo, nadie dijo. Dice, a mí me gusta por compra. Yo prefiero por compra, la verdad. Y tengo otra bolsa en mente, una bolsa que es otra crossbody, pero es una bolsa que muchas chicas la quieren. Es una bolsa que muchas chicas las quieren. Siempre a mí me mandan, por ejemplo, de México, siempre me dicen, ¿en cuánto está esta bolsa ya? Porque quieren compararla como que en pesos y en dólares. Y yo sé que es una bolsa que muchas quieren. Entonces digo yo, ¿saben qué? Yo ya la usé. Está en buenas condiciones, pero yo ya la usé. Ya me di cuenta que no la estoy usando más. Entonces digo, a lo mejor se las puedo rifar para febrero. A lo mejor se las puedo rifar para febrero o para otro mes que me acuerde. Pero no lo quiero dejar porque luego no lo hago. Y así, si me lo pongo back to back, así como que rapidito, pues voy a estar siempre aquí conectada con ustedes. Dice Venmo, dice sí por venta. A mí me encanta por venta, chicas. Porque siento que para mí es más fácil que estar al pendiente de los números y también porque se quedan con producto a cambio. Nunca está de más tener, por ejemplo, las pestañas que están disponibles. Nunca tienes de más porque pues una arregladita te las pones, las vuelves a usar, tienes ya más para cuando se te hagan peas o para cuando ya le diste mucho uso. Nunca está de más comprar producto más y es maquillaje. Entonces dice sí, mejor por venta. Por ejemplo, nunca está de más tener esponjas porque saben que la esponja tampoco la van a usar. Tienen que usarla solamente un par de meses y ya reemplazar la esponja con una limpia. Entonces no está de más tener el producto contigo y igual y ganas. Entonces a mí me gustó por venta, pero quieren por números. ¿Saben qué? Voy a hacer una por números a ver qué tal se me hace fácil o si se me complica. O yo les voy a decir, ¿saben qué me gustó más por venta? ¿Es más fácil? O ¿saben qué? Por números está padre también. Yo les voy a ir avisando. Este, pero es que en mis, en la cajita de preguntas que hice, era mitad y mitad. 50% por venta para quedarme con productos por si no gano. Y el otro 50% no me importa, me gusta por números porque yo quiero comprar mi número de la suerte. Entonces como era mitad y mitad, dije, bueno, voy a calarle por número y así pues las que quieran comprar el número, pues van a comprar y las que no, pues no, ¿verdad? Pero es lo que vamos a hacer. Están al pendiente de mis historias. Voy a subir la bolsa de señora, que es la que voy a rifar por número, ¿ok? Para que estén súper al pendiente, ¿sale? Y ya después les hago, vean, me estoy arrancando los cuelitos. Acuérdense que ya empecé a tomar mi contranervios porque esta ansiedad, esta, este estrés que tengo con todo el kinder, la hora literal soy mamá 4x4. Y no porque soy 4x4 de arranque, sino porque son 4x4. Ok, este, gracias chicas y gracias por todos los mensajes. Gracias. Bueno, felicidades a las ganadoras. Dice que tomas para los nervios, contranervios, chicas, contranervios, lo empecé a tomar. Me puse balines. Yo ya necesitaba todo esto, vean como trigo todos los doyos. Yo traía toda la piel así bien seca también, aquí tengo un granito, pero traigo el filtro. Tengo un granito aquí porque apenas me hice un facial después de no sé qué tanto, ya traía la piel toda. O sea, horrible, chicas, horrible. Ya les voy a volver a compartir mi skincare routine, ya voy a empezar con mi skincare. No les he compartido nada de skincare porque no me pongo nada de skincare desde que nació la bebé, yo creo, la verdad. Entonces, ya saben que yo siempre les comparto lo que estoy haciendo literal al tiempo. No les comparto nada que no me esté aplicando, nada que no esté haciendo, no les publico nada de mentiras. Si no les publico que me he puesto una cremita es porque literal no me he puesto cremitas. Ya saben que así soy yo. Bueno, damn, slow down. I gotta go, I gotta go, so I'm trying to be fast. Ok, me voy, estén al pendiente por la próxima bolsa de señora. Chao, felicidades a las ganadoras. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito puedes hacerlo, este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red